Durante los meses que hasta el momento han transcurrido en pandemia, las personas mayores han sido uno de los grupos más afectados, pero también el que hemos tenido más presente. Y qué mejor día para olvidar la soledad, el aislamiento y el sufrimiento de estos por el coronavirus que el Día de los Abuelos. Aunque el virus haya cambiado la vida de todo el mundo, sobre todo la de los más mayores, estos se siguen aferrando a la familia para sobreponerse a una de las situaciones más difíciles de sus vidas. Así, los nietos y las nietas se convierten en el principal motivo para sonreír ante cualquier obstáculo. Desgraciadamente tengo a una nieta, pero la tengo en León de vacaciones, pero bueno, es la alegría mundial. Es lo mejor que me ha pasado en muchos años. Sí, es una delicia. Además, aprende uno mucho de ellos también. Jugar, jugar. Lo mejor que pueden hacer ellos y nosotros es jugar. Pero hay que seguir teniendo en cuenta que su calidad de vida con la pandemia se ha visto devaluada por la reducción del contacto con sus seres queridos, que en muchas ocasiones ha sido el único momento para escapar de la agonía que ha supuesto el coronavirus. Por ello, el Día de los Abuelos se convierte en un homenaje hacia esos héroes que, sin quejas, han seguido sosteniendo familias sin pedir nada a cambio. Es aproximadamente un 60... Ha aumentado esa pobreza de los mayores en un 63% en los últimos 12 meses. Ha aumentado. Es decir, más de la mitad de ancianos vienen a las colas del hambre. Yo creo que es la figura, uno de los pilares básicos de la sociedad, junto a la familia y los niños, pero son los grandes olvidados. De esta manera, desde Fundación Madrina denuncian que la pobreza entre las personas mayores sigue aumentando al mismo ritmo que la pobreza materno-infantil.